Buenos días, aquí estamos. Hoy ha sido un día importante para la CGT Huelva porque hemos cumplido una de las cosas que siempre hemos dicho. Vamos a defender lo público y vamos a defender a los trabajadores y trabajadoras de lo público. Y hoy hemos hecho algo que creemos que va a servir para defender el puesto de trabajo, en este caso, en la empresa Giasa, la empresa pública del agua de Huelva, que está en la empresa instrumental que se maneja desde la Mancomunidad de Aguas, que es un ente puramente comandado por políticos. A través de estos dos entes, lo que se ha procedido, según lo que hemos denunciado en Fiscalía, es a dos presuntos delitos fundamentalmente. A un delito por predicación, porque ha habido manipulación en cuestión tarifaria. Ellos han usado la palabra tarifa de una manera un poco gamuflada para poder poner precios sin el control de la Junta de Andalucía, tal y como es preceptivo, y eso hace que puedas poner realmente el precio que te dé la gana. La otra cuestión por la que hemos acudido a Fiscalía es porque vemos un claro indicio, pero que en principio es presunto, hasta que el fiscal, que esperemos que quiera meterle mano a estos dos asuntos, bueno, pues se han manipulado los precios y se han manipulado no en un porcentaje pequeño, se han manipulado en más del 50% del precio del agua en esta empresa que trabaja en hasta unos 60 pueblos de toda la provincia. Esta manipulación de precios ha hecho, presuntamente esta manipulación de precios, ha hecho que se haya subido el precio, llegando a ser una de las empresas que maneja el agua más cara o de las más caras de toda España. Ha llegado también a ser, esta manipulación de precios, ha llegado a hacer que muchos de los usuarios de Giasa hayan ido a quejarse a los ayuntamientos, de tal manera que algunos ayuntamientos se han ido ya de la mancomunidad que trabaja con Giasa y otros muchos lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque no pueden soportar pagarse 60 y 70 euros en una factura sencillamente por consumir agua, en algunos sitios estaban pagando 12 y 13 euros y ahora pagan 60 y 70 euros en agua, más después infinidad de cuestiones que se están mirando ahí. Eso lógicamente no puede consentirse. Desde CGT Huelva hemos denunciado y exigimos y pedimos que se intervenga judicialmente la empresa para quitar a estos gestores que más han mirado por un tema de financiación casi a partidos porque se está pagando hasta 600.000 euros este año a grupos políticos, el año pasado fueron 600.000 euros a grupos políticos en el Consejo de Administración para hacer un trabajo que se demuestra, por lo que estamos diciendo, se puede ver que presuntamente estaban mirando para otro lado porque es que se ve muy claramente que se está manipulando el precio porque no se ha estado encima, porque el que lo ha querido hacer lo ha podido hacer con toda la facilidad del mundo. Por eso decimos que tiene que estar intervenida, para que estos presuntos hechos se investiguen y se lleguen a las conclusiones que tienen que llegarse. Así que intentando defender el servicio público, intentando defender a los trabajadores y trabajadoras, lo que pedimos es que, por favor, que estos señores que están haciendo las barbaridades que pueden estar haciendo, que salgan, que se vayan, porque lo único que han hecho desde que hemos llegado a esta empresa y hemos empezado a pedir documentación es poner trabas, poner pegas, una empresa pública que tendría que ser transparente. Es más, han llegado a despedir a un delegado de sección sindical por pedir algo tan simple en una empresa que trabaja con tuberías como el mapeo de las tuberías de agua que tienen amianto para que los trabajadores no se jueguen la vida con un material cancerígeno. Pues a raíz de que pedimos esta información, este trabajador estuvo en la calle y los trabajadores preocupados por este tema incluso han validado que la CGT en las elecciones de hace dos días pueda estar presente dentro de esa empresa con nuestro delegado de personal. Así que, desde CGT Huelva lo tenemos claro, no vamos a permitir que unos señores políticos del mundo de la política puedan hacer que una empresa pública sea un chiringuito suyo. No lo vamos a permitir y vamos a denunciarlo con toda la fuerza y toda la contundencia que tenemos que hacer, como ha sido esta denuncia a Fiscalía por dos presuntos hechos del estilo.